Prepárese mi gente para gozar, la sonora carrusela le va a tocar. Prepárese mi gente para gozar, la sonora carrusela le va a tocar. Y arranca en paz, arranca en paz, y arranca en paz. Arranquen pa, y arranquen pa Arranquen pa, y arranquen pa Dos Arranquen pa Ocho, nueve Arranquen pa, y arranquen pa 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 Arranquen pa Siete, ocho, dos, tres Cuatro, cinco Arranquen pa Arranquen pa ¡Gracias!